Saludos pequeñines, espero que estén muy pero que muy bien, yo no. Chicos sean bienvenidos a un nuevo video, esta vez les traigo un video recopilatorio de donde conseguir todos los minerales pálidos. Hay que recordar que estos minerales pálidos nos sirven para mejorar nuestro aijon, se pueden hacer un total de 4 mejoras. Y es necesario conseguir todos estos, en total son 6. En la guía ya tengo todos los minerales completos, ya tenemos nuestro aijon puro. Así que hoy vamos a hacer un video recopilatorio de donde conseguir todos estos. Así que empecemos. Uno lo encontraríamos en Corona de Hallowness, en la cima de la cumbre de cristal. Aquí te dejo el mapa completo o la ubicación exacta de donde es que está. Pero ojo, requiere la garra de mantis. Y también se recomienda llevar las alas de monarca y el corazón de cristal, ya que esto nos facilitará el camino. Además de que pues, no podemos acceder a esta zona de Corona de Hallowness si no tenemos estas habilidades. Pero una vez llegando aquí, solamente lo recogemos y listo. No se requiere nada más, solo pasar esta mini zona y ya. Muy bien, unos segundos se conseguiría muy fácilmente. Uno no lo da la vidente cuando consigamos 300 de esencia, con el aijon onírico, obviamente. Así que si no lo tienes este aijon, te recomiendo ver este video. Bueno, otro lo encontraríamos en la cuenca antigua. Aquí te dejo el mapa también. Y pues es necesario derrotar a dos enemigos que estarán ahí, ya que lo están protegiendo. Pero son enemigos muy sencillos de derrotar, así que no creo que sea ningún problema. Uno no lo da el padre larva, ok. Al rescatar 31 larvas cautivas. Y pues la ubicación del padre larva sería aquí, ¿no? Una manera más fácil de conseguir estas larvas, y si es que aún no tienes esto, te recomiendo que vayas por el mapa del coleccionista. Es necesario derrotar a este personaje que se llama el coleccionista. Y él nos entregará su mapa. Te recomiendo ver también este video para que sepas más sobre este personaje y dónde encontrarlo. Muy bien, para el siguiente mineral pálido, se encuentra en Nido Profundo. Aquí te dejo el mapa. Es necesario derrotar a un jefe, el cual se llama Nose. Te dejo este video para que veas la localización exacta y cómo derrotar a este jefe. Una vez lo derrotes, caminas hacia el lado derecho y ahí encontrarás el mineral pálido. Y el último, por así decirlo, lo conseguiríamos en el coliseo, ¿ok? Aquí te dejo la imagen de dónde es que, cómo llegar a este coliseo si aún no lo tienes. Y es necesario pasar la segunda prueba, ¿vale? Que se llama Prueba del Conquistador. Una vez cumplamos o pasemos esta prueba, nos darán un mineral pálido también. Como pueden ver, son muy pocos, son 6 en total, pero estos nos ayudan a tener nuestro aguijón puro. Espero que les haya gustado esta recapitulación de dónde es que están todos estos minerales. Es un video rápido, conciso, pues para que no se pierdan, ¿vale? Y bueno, yo los espero aquí con más contenido de Hollow Knight. Espero que si se sigan quedando, regálame un like y comenten si les ha gustado y les ha servido este video. Bueno, yo soy Luigi y nos vemos en un siguiente video. Adiós. Adiós.